Hola, los saludos del consultorio de Alodo, el consultorio médico de Telemedellín. Hoy estaremos hablando de esas formas no farmacológicas del manejo de la ansiedad. Y en nuestra sección jurídica estaremos hablando del borrón y cuenta nueva. Así que tomen asiento y ya regresamos. E invitamos al doctor y médico psiquiatra, el doctor Alejandro Nanclares, viene a hablarnos precisamente de cuáles son esas formas no farmacológicas para el manejo de la ansiedad. Bienvenido a Alodoc. Hola, ¿cómo estás, Juliana? ¿Cómo vas? Muy bien, bueno. ¿Cómo podemos controlar esa ansiedad? Decimos formas no farmacológicas, cuando decimos ansiedad pensamos inmediatamente que tenemos que estar medicados. Sí, formas no farmacológicas hace básicamente referencia a que no vamos a utilizar medicamentos, porque existen algunas técnicas o algunas maniobras que se pueden realizar para tratar de mejorar esa sensación de angustia. Hay que hablar también un poquito de que la ansiedad no siempre es mala, ¿cierto? Como seres humanos necesitamos la ansiedad para prepararnos frente a una posible amenaza, que es lo que nos ha ayudado evolutivamente. Pero cuando digamos que la posibilidad de que ocurra la amenaza es así pequeñita, pero mi preocupación es muy grande, se mantiene mucho en el tiempo, o me causa sufrimiento, que es como lo principal que tengo que estar pendiente, o me deteriora la posibilidad de hacer las cosas, ya posiblemente estamos frente a una ansiedad que ya no es normal, sino que se va volviendo patológica, por así decirlo. ¿Cómo podemos diferenciar que realmente estamos sufriendo de ansiedad y no que es solamente un episodio con el que nos pudo haber causado ese síntoma de ansiedad? Claro, es muy importante porque la ansiedad acompaña muchas veces a situaciones cotidianas, por ejemplo en los duelos se pueden presentar ciertas sensaciones de angustia, cuando tenemos algunos eventos que no nos gustan o que no son satisfactorios, pues lo normal es que como seres humanos tenemos una reactividad emocional y debido a eso pues tenemos estos sentimientos. Pero cuando ya se devuelve algo muy constante, o que si es en episodios, hay muchos episodios, ¿cierto? Se vuelve algo fuerte, muy intenso, empieza a sostenerse en el tiempo más de seis meses y empieza a deteriorar mi calidad de vida, y aunque pueda hacer las cosas, que es muy característico que la persona con ansiedad puede hacer sus cosas cotidianas, pero lo sobrelleva con mucho sufrimiento, entonces posiblemente estemos frente a una dificultad de un trastorno de ansiedad. Yo sé que muchos celedientes deben estar de sus casas pensando, pero yo cómo me doy cuenta, ¿cuáles son esos síntomas que me ayudan a identificar que estoy ansioso? Claro, los síntomas de la ansiedad son bastante característicos y muchas veces uno los asume como que son situaciones normales, pero realmente no es así. Es muy frecuente que el paciente tenga preocupación exagerada por hechos o por situaciones cotidianas, entonces, por ejemplo, que tengo una cita con el doctor, entonces empiezo a pensar, no, me va a ir mal, voy a llegar tarde, no voy a estar en la lista del doctor, no me va a llamar, no voy a poder tener la cita, ¿cierto? Entonces son como preocupaciones y pensamientos negativos, que se anticipa un posible resultado negativo y se le da como mucha más probabilidad de que pase lo malo a esa parte. También es muy importante en la parte del cuerpo que va a haber una alteración en el sueño, que es muy característico el insomnio, ¿cierto? Sobre todo la dificultad al iniciar el sueño. Recordemos que más de media hora ya estamos sobre un insomnio. También irritabilidad, que uno se ponga malgeniadito, es otro síntoma de ansiedad. La pensadera, ¿cierto? Dándole vueltas uno mucho como a los pensamientos, esto por qué lo hice, lo debía haber hecho diferente, o mañana tengo esto otro, de pronto me va a salir mal, ¿qué voy a hacer, cierto? Darle muchas, muchas vueltas a los pensamientos. También puede haber cambios en el apetito y también puede haber alteraciones a nivel del cuerpo, como dolores de cabeza, dolores en los músculos, articulaciones y tensión muscular y cervical, es muy característico. ¿Cuánto puede durar un episodio de ansiedad? Y yo me imagino que en algunos casos también va acompañado con ataques de pánico o no necesariamente. Bueno, digamos que la ansiedad es un espectro grande de trastornos, ¿cierto? Dentro de esos trastornos está el trastorno de pánico, ¿sí? Entonces la ansiedad tiene como varias formas de presentación. El trastorno de pánico es como una presentación donde la ansiedad sube muchísimo, sin un desencadenante claro, ¿cierto? Y hay una sensación muy maluca, como si uno fuera a morir o estuviera en una amenaza constante, pero baja rápidamente en el tiempo, dura media hora, 40 minutos. Pero queda esa preocupación de que me vuelva a dar un ataque. Hay otro trastorno que también es frecuente, que es la ansiedad generalizada, que ya es como una ansiedad flotante constante durante todo el tiempo que se mantiene. Y también dentro de los trastornos de ansiedad están los trastornos de las fobias, ¿cierto? Como la fobia social, que es el temor a interactuar y a tener una evaluación negativa. Y las otras fobias específicas, como las agujas, como la sangre, son varios tipos de trastorno de ansiedad. Bueno, y como decíamos al inicio, hablamos de unas formas no farmacológicas, hablamos de unos beneficios. Yo me voy a acercar al monitor para que leamos algunos de esos beneficios y usted me va complementando. Entonces, a grandes rasgos, estos tratamientos pretenden la mejora de la calidad de vida del paciente y el cuidador, evitando, por otra parte, posibles efectos secundarios asociados al uso de fármacos. Específicamente, podríamos señalar los siguientes beneficios esperados. Estimular, mantener o potenciar las capacidades preservadas por el paciente, evitar la desconexión con su entorno y fortalecer las relaciones sociales, dar seguridad e incrementar la autonomía del usuario en las actividades de la vida diaria, estimular la propia identidad y autoestima, minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas, retrasar o enlentecer la evolución de la enfermedad, mejorando el rendimiento cognitivo y funcional. Y, por último, mejorar la calidad de vida de la persona enferma y sus familiares cuidadores. Estamos bien con estos beneficios, ¿qué otros podemos agregarle? Claro, también le da a la persona cierta independencia para manejar sus síntomas, ¿cierto?, sin estar como con la necesidad de la seguridad de tener el medicamento. ¿Cuáles son esas formas? Bueno, hay muchas formas y varias, pues, tienen buena evidencia que se soporta en los estudios clínicos. Hay unas muy sencillas, ¿cierto?, el ejercicio físico, regular, cardiovascular, aproximadamente 30 minutos al día, por lo menos tres días a la semana, va a tener buenos resultados. También los ejercicios de meditación, uno que está muy de moda ahora, que es el mindfulness, ¿cierto?, que es un ejercicio de meditación con concentración centrada en el momento en el cual yo acepto todas mis sensaciones y acepto también todos los sentimientos y las ideas y no lucho contra ellos, que es de origen, pues, budista. También tenemos otras formas, como la relajación muscular progresiva, ¿cierto?, donde inicio a contraer y relajar los músculos de una manera ordenada, yendo así primero arriba y luego hacia abajo. También está la musicoterapia, que puede apoyar estas otras formas de manejo. También hay algunos ejercicios dentro de la parte cognitivo-conductual, ¿cierto?, cómo evaluar el pensamiento, qué tan posible es, qué evidencias tengo de que sí me va a pasar eso que temo, qué evidencias tengo en contra de que no me va a pasar, qué pasaría si pasa, qué pasaría si no pasa, qué le diría a un amigo que tiene ese pensamiento, que eso ayuda mucho como a sacar un poco de ese encasillamiento que tiene uno negativo en torno a sus propias capacidades. También uno que ha sido muy clásico, que es la respiración diafragmática, también nos puede ayudar. Bueno, yo le invito para que damos la siguiente pregunta, que nos llega por nuestro correo, alodoc.tv. Nos pregunta María Soto. Buen día, yo llevo tomando durante dos años pastillas para la ansiedad, ¿podría aplicar otra alternativa para no depender de estos medicamentos? Claro, es una pregunta bien interesante. Ahí habría que explicar un poco que inicialmente la mayoría de medicamentos que utilizamos ahorita para la ansiedad no producen dependencia, ¿cierto? Lo que ayudan es a estabilizar unos cambios químicos que tiene el cerebro de la persona ansiosa. Y digamos que estas estrategias no van en contravía del medicamento. Posiblemente si uno tiene medicamentos que ya tienen una ansiedad de una intensidad fuerte o superior a una leve, ¿cierto? De moderada a grave. Entonces yo pensaría que se puede complementar, se puede complementar y mirar cómo va evolucionando uno, cómo va sintiéndose eventualmente, acompañado del especialista, mirar si es posible ir haciendo una disminución gradual de la dosis del medicamento y continuar reforzando todos estos aprendizajes que lo bueno es que queda el efecto a largo plazo, mientras que el medicamento sí es solamente mientras lo tenemos, mientras lo tomamos. Bueno, ¿quiénes pueden practicar estas formas no farmacológicas? Bueno, digamos que hay unas terapias más complejas y estructuradas, por ejemplo, las terapias cognitivo-conductuales, ¿cierto? Se debe tener un entrenamiento puntual, entonces sería más por psicología o psiquiatría, ¿cierto? Pero estas otras terapias, por ejemplo, mindfulness, meditación, relajación muscular progresiva, estos interrogatorios a los pensamientos ansiosos los puede realizar el paciente en su casa, inclusive hay buen material en las redes, videos que lo pueden acompañar a hacer estas prácticas. Ya una terapia más estructurada sí debe ser por un especialista. ¿Qué pasa si una persona no acude a ese especialista y ya son varios los episodios que ha tenido de ansiedad? Sí, a medida que se va volviendo más recurrente la ansiedad, se va fortaleciendo y la persona va a empezar a tener conductas de evitación, ¿cierto? Entonces, no voy a hacer esta cosa porque de pronto me pasa aquello, no voy a tomar este trabajo porque de pronto no soy capaz, entonces la persona pierde oportunidades lastimosamente, empieza a tener sufrimiento, puede también asociarse por ese sufrimiento a cuadros depresivos y también se ha relacionado la ansiedad con problemas cardiovasculares, ¿cierto? del corazón, de infartos, de mala circulación, entonces realmente es importante y lo principal para poder disfrutar de nuestra vida. Bueno, doctor, una última recomendación para nuestros televidentes. Que no se sientan atemorizados de consultar, de buscar ayuda, la ansiedad es algo muy frecuente, más o menos dos de cada diez personas que ustedes conocen sufren de ansiedad, entonces siempre es bueno apoyarse y buscar formas de cómo estar mejor. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, esperamos contar con usted más adelante. A ustedes, muchísimas gracias. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección jurídica hablando de la ley del borrón y cuenta nueva. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en nuestra sección jurídica con el doctor Hernando Eli. ¿Cómo está? Muy bien, como siempre aquí, predispuesto a satisfacer las inquietudes jurídicas de nuestros televidentes que día a día nos reportan sus inquietudes. ¿Cuál es el correo? No lo puedo memorizar. A Lodo, excelente doctora, usted sí tiene buena memoria, yo no he podido con eso. Y acá nos escribieron un tema que usted decidió, que era un tema tratar acá en nuestro consultorio de Lodo. Yo a veces pensaba que esto era como un refrán muy de las mamás, que decía la ley del borrón y cuenta nueva. Eso todavía pasa en las casas, claro, por lo menos los que tiene la dicha, tiene papá y mamá, mi mamá acumulaba las deudas, ¿cuáles deudas? El mal comportamiento, y éramos 17 hijos. Entonces nos acumulaba la deuda del mal comportamiento a todos y cuando ya represaban, entonces nos hacía en fila, usted me la debe hace ocho días, usted hace un mes, usted hace veinte y a todos nos daba el castigo. ¿Y tienen una memoria? Y con la chancla, vea, donde pone el ojo pone la chancla. Bueno, ya mi difunta está en el cielo. Cuéntenos, ¿qué regula esta ley? A ver, en el sistema crediticio hay mecanismos de seguridad, o protección para las entidades crediticias, para evitar ser revictimizados o ser utilizados dos, tres veces de mala fe por un usuario del servicio crediticio. Se creó entonces la famosa institución de data credit, años A, para llevar allí a un banco las personas, el nombre de las personas, la referencia de las personas que incumplían con las obligaciones crediticias. Siempre existe una ambigüedad si el crediticio es únicamente la obligación que se adquiere frente a una entidad financiera o si también frente a un almacén o un establecimiento de comercio. Bueno, eso no lo vamos a tratar en este momento. Lo cierto, el caso es que cuando una persona adquiere un crédito y lo incumple en su pago, entonces la institución previo agotamiento de un procedimiento, ya enseguida lo vamos a tratar, reporta ese comportamiento negativo a esa persona a ese banco para que otras instituciones financieras o crediticias no sean víctimas del mal proceder de buena o mala fe de un deudor que no cumple con una obligación adquirida con la entidad crediticia o financiera. ¿Quiénes se pueden beneficiar o acudir a esta ley? Cuando a usted la reportan la data credit llamado así popularmente, son esas centrales de riesgo, pero llamémosle así data crédito, entonces la persona es advertida por el dueño de esa acreencia, de ese crédito y después de que lo requiere, pague, pague, no lo logra, por lo menos por la vía de la conciliación, entonces lo reporta de que se beneficia la persona que se pone al orden del día, que de acuerdo a la ley de Averdata, entonces ya va a salir de ese banco negativo donde está referenciado como un mal pagador, un mal deudor, entonces vuelve a adquirir ese buen nombre entre comillas como persona cumplidora de las obligaciones de las deudas y podrá entonces acceder a otros créditos con instituciones crediticias o financieras o de comercio. ¿Cuál es la obligación de ese acreedor cuando una vez ese deudor salda su deuda? Pues cuando ese deudor salda la deuda debe el acreedor ya satisfecho en esa deuda reportar que ese deudor se puso al orden del día a esa misma central de riesgo para que la central de riesgo lo saque de esa lista negativa, de esa lista negra, como se lo quiera llamar, para que entonces recupere y yo lo digo entre comillas recupere ese buen nombre crediticio. El problema es si se cumple o no porque es que como dice la norma echa la trampa entonces no sé si estrictamente estas personas jurídicas van a cumplir con la ley que les manda a borrar por eso habla de la ley de borrón y cuenta nueva borrar a esa persona que era deudora amorosa porque muy seguramente entre ellos podrán hacerlo seguir filtrando la información puede que lo borren pero las mañas existen para mirar si esa persona que aunque salió de la lista todavía se le tiene allí debajo del escritorio déjeme decirlo así como persona incumplida por eso los organismos de control tienen la facultad de inspeccionar estas centrales de riesgo en ese caso sería la superintendencia de industria y comercio para que le haga vigilancia a las centrales de riesgo para que cumplan con la ley y saquen de esa lista negra al deudor moroso una vez se ponga a paz y salvo con su acreedor bueno le tengo dos casos que pasa cuando el acreedor fallece y que pasa si el deudor fallece esas preguntas ya si son mortales pero bueno vamos a tratar de absorberla no mire cuando una persona fallece se apertura el proceso de sucesión para darle movilidad a la herencia que se hereda los créditos y los débitos si usted me debe y yo me muero esa deuda que usted tiene conmigo no se extingue con mi muerte mi crédito mi derecho a cobrarle a usted se lo transfiero vía sucesión a mis herederos entonces mis herederos están habilitados para seguirla persiguiendo para que usted cobre lo que me debía a mí en vida bien si usted es la que me debe y se muere no se extingue la obligación porque por eso en la masa herencial se heredan los créditos y los débitos por eso cuando una persona es llamada a un proceso de sucesión tiene el derecho de repudiar o rechazar la herencia porque puede ocurrir que a veces el muerto digámoslo así para que sea más entendible el tema deja más deudas que derechos entonces el heredero tiene la opción de recibir esas deudas y recibir los derechos pero si a mí me dice mire su papá dejó 500 pesos pero debe 3 millones entonces yo tengo el derecho de repudiar esa herencia ahí ya entonces sienta el problema a quién le cobro como no hay a quién cobrarle allí tendríamos que buscar otro mecanismo alterno y ya ese acreedor tendría que buscar a dónde termina esa herencia quién la va a recibir y si no la recibe nadie me parece salvo un mejor concepto que ahí sí se estigue la obligación no existen obligaciones eternas bueno en qué casos esa ley llega a extinguir esa deuda doctor Hernando es que la deuda no la extingue la ley de AVEASDATA cuando usted tiene la obligación de pagar y no paga pasa a la lista negra llamada data crédito o centrales de riesgo ¿qué le está dando la ley? mire oportunidad de salir de esa lista negra para que vuelva a adquirir el derecho de obtener un buen nombre crediticio y acceder a créditos préstamos todo lo que usted necesite en su vida diaria mercantil comercial industrial es recuperar el buen nombre pero no porque usted salga de la lista se extingue la obligación no es más es que resultaría un contrasentido decir sáqueme la lista que va a pagar no primero paga y después lo sacamos así dicho en palabras populares entonces requisito de ese deudor pagar ponerse al día para salir de la lista pero no porque salga la lista se extinguió la obligación no porque el requisito para salir de la lista es pagar la obligación doctor una última conclusión para cerrar este tema de la ley del borrón y cuenta nueva si no se tiene la capacidad de pago no se pueden adquirir obligaciones y aquel que crea que con la ley de borrón y cuenta nueva ya están extinguidas las obligaciones es decir lo que usted le debe a terceros bancos entidades financieras comerciales etcétera está equivocado esa no es la interpretación de la ley la sana interpretación de la ley es si usted paga sale de la lista negativa de data crédito de las centrales de riesgo como usted lo quiera entender pero no significa que ya con esta ley los que debemos entonces nos perdonaron las deudas se quiebra este país se quiebra la institución financiera y comercial del estado eso es imposible definitivamente seguimos con esto de que en los casos de los fiadores y codeudores todo esto hay que tener mucho mucho cuidado si no servir de fiador ni de codeudor pues a veces parecen mis palabras muy severas pero es que yo tengo que hacer uso de la objetividad pues mal haría yo aquí recomendarle a todo el mundo si sirva de fiador y codeudor y mañana cuando le embarguen los bienes y los pierda van a decir haz que yo lo hice porque el doctor Eli en alodó recomendó no yo no recomiendo eso es mejor cada quien responda por sus propias obligaciones pero no ponga riesgo su patrimonio sirviendo de fiador y codeudor no lo recomiendo ni aquí ni allá ni más allá eso es un peligro y lo que usted siempre ha recomendado todo por escrito y todo por escrito las palabras se las lleva el viento las palabras se corrompen el testigo se corrompe por intimidación por interés por mala fe lo que escrito está escrito será y solo se corrompe por enmendadura chatadura o porque se destruya la verdad escrita permanece doctor llegó el momento de despedirnos pero aquí seguimos a disposición de nuestros televidentes que día a día nos honran con su asistencia a nuestro espacio y con las preguntas que nos hacen llegar a través de nuestro correo que solo lo sabe Juliana ¿cómo es? alodoc arroba telemedellín punto tv pero yo siempre le hago llegar sus preguntas ah no claro porque usted es la directora aquí usted es la jefe yo simplemente soy el analista claro que sí recuerden que tenemos habilitado este correo electrónico ahí nos pueden escribir sus inquietudes sus comentarios esos temas que ustedes deseen que nosotros tratemos acá en nuestro consultorio de alodoc recuerden la cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana hasta pronto a las 8 y 30 de la mañana